Existen múltiples reacciones oscilantes conocidas, pero la más sencilla creemos que es reducir el azul de metileno con la glucosa en medio básico a una disolución incolora. Ponemos la disolución de glucosa y añadimos las gotas de azul de metileno y está de color azul. Sin embargo, se va decolorando hasta hacerse incoloro. Si ahora agitamos el matraz con el oxígeno que contiene, del aire del matraz el azul de metileno se vuelve a oxidar y queda otra vez azul. Si hay glucosa suficiente, se volverá a reducir y quedará de nuevo incoloro. Evidentemente el tiempo depende de la proporción de glucosa y de azul de metileno que hayamos puesto. Se nos ha vuelto otra vez incoloro y si lo volvemos a agitar, se volverá a colorear otra vez de azul.